Bueno, Abuelo, felicitaciones. Gracias. Arrancamos bien el día, ¿no? Gracias a Dios, sí. Bueno, contanos cómo fue la carrera. No, larga junto con ellos, por los 100, ahí se las despega. Corre bien parejito, bien, bien derechito. Parejito. Ha cambiado el caballo en correa, ¿no? Es muy nueva, bici está haciendo, así que... No, sí, se cambia. Bueno, ¿a quién le va a dedicar esta carrera? En especial, todos los dueños, los dueños de caballo. Bueno, gracias. De nada.